Gracias por continuar con nosotros acá en la revista de Sol a Sol y a continuación vedremos el segmento Saber Vivir con la doctora Paula Andrea Arce. Buenos días amigos televidentes, como todos los miércoles aquí en el segmento Saber Vivir Paula Andrea Arce de Chamorro. Hoy les traigo unos datos súper necesarios e importantes para estos días. Ya vamos 10 días de comienzo del 2018 y obviamente muchos apenas hasta hace dos días comenzaron a tener regularidad en sus horarios de trabajo y demás. Los que tenemos hijos ya pronto nos comenzamos a preparar para la entrada a clase y ya toda la rutina comienza a volver a ser la misma a la que estábamos acostumbrados. Como dice el dicho popular, después de un gustazo, un trancazo y definitivamente el día de hoy vamos a hablar un poco de cómo ayudar a nuestro cuerpo a volver al equilibrio que teníamos antes de todos los desórdenes que pudimos haber cometido con la alimentación, con los horarios de sueño, con la ingesta de licor en el mes de diciembre. Muchos de ustedes de pronto pudieron tener la sensación en su cuerpo de pesadez, de malestar ocasionada por los excesos, aparte de que en algunos momentos enfermedades como la hipertensión, alteraciones en el colesterol, triglicéridos se pueden descompensar y hay más de una persona que padece de diabetes que también durante estas fiestas pudo haber tenido descontrol con su enfermedad. Por otro lado, los desórdenes que pudieron haberse presentado en el mes de diciembre pueden traer malestar digestivo y quienes son propensos a tener síntomas como gastritis, colitis, reflujo, pueden estar pasando por difíciles momentos ahora. ¿Cuál es la idea de este programa de hoy? Y ustedes deben apoyarse también con toda la información interesante que van a ver en las imágenes que se están pasando en este momento. Definitivamente tenemos que comenzar a ayudar a nuestro cuerpo a que vuelva a coger el equilibrio normal y que permita otra vez el funcionamiento de todos los órganos de forma óptima y para eso nosotros necesitamos hacer algunos cambios. Después de todo el desorden vale la pena que nosotros tengamos en cuenta. Primero, si de pronto usted es una de las personas que pudo haber tenido descontrol con su presión, con su diabetes o con sus enfermedades crónicas secundario a el desorden o la falta de rutina que se pudo haber presentado en las fiestas, no tome más tiempo y no espere para ir a visitar a su médico de confianza para poder lograr el equilibrio. Muchas veces se necesita hacer cierto tipo de ajustes en la dosis de medicamentos de forma temporal o poner en orden ciertos aspectos, pero no vale la pena arriesgar la salud esperando a que pase el tiempo y de pronto las cosas necesitan una atención diferente. Por otro lado, también necesitamos ordenar ciertas cosas en nuestra casa. Ya toca recoger árbol de navidad, recoger nacimiento, ordenar la refrigeradora es sumamente importante, regresar a nuestras compras usuales en el supermercado. Y una cosa que yo sugiero también es el darse el chance de hacer una buena limpieza de todas aquellas sobras que nos quedaron en casa. Entonces los enlatados, los embutidos, aquellas sobras de relleno o de los jamones o pavo, bien sea pensar en prepararlas de forma saludable o poderlas compartir o regalar a alguien si ya nosotros queremos liberarnos de todas estas tentaciones que nos pudieron hacer el rato más agradable en las fiestas de diciembre. ¿Qué les sugiero que tengan en cuenta para estos días y para comenzar a sentirse más livianos y alcanzar este equilibrio? Primero les recomiendo que tomen muchísisísima agua. El agua les va a ayudar a mejorar el tránsito intestinal, se van a sentir más hidratados y como la dieta de diciembre generalmente es muy cargada de alcaparras, aceitunas, enlatados, quesos, ahumados, todos los condimentos para preparar la comida, obviamente el incluir mayor cantidad de agua nos va a hacer sentir mucho más livianos. Recuerden que en el agua también pueden mezclar las infusiones frías o los tés, de manera que bien sea caliente o frío podemos disfrutar una forma de hidratación con ciertas hierbas que también de cierta manera pueden ayudarnos a desintoxicar el cuerpo. Recordemos que ahorita para sentirnos mejor es necesario fortalecer el consumo de vegetales y los vegetales los podemos incluir bien sea en el desayuno, en los omelettes o en algunos batidos de frutas con vegetales, también deben estar presentes en nuestro almuerzo y en nuestra cena. Las ensaladas obviamente deben estar enriqueciendo el plato y el 50% de nuestro plato debe estar lleno de este tipo de fibra que además es muy saludable, que aporta muchas vitaminas, muchas minerales pero que de igual manera nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor. Les recomiendo para estos días priorizar el consumo de carnes blancas, tratemos de comer más pollo, más pescado y limitar bastante la carne roja y buscar preparaciones que sean más sanas de manera que podamos tener una ingesta proteica pero una ingesta proteica que sea más sana y más libre de grasa. Evitemos las frituras por unos días pues porque básicamente la dieta de diciembre de pronto incluyó mucha cantidad de calorías y las grasas presentes en la dieta hacen que nuestra digestión sea más pesada. Por eso les recomiendo por ahorita evitar las frituras y finalmente tengan en cuenta que tenemos que tener muchísimo orden también en el consumo de lácteos. Es un error frecuente en la alimentación nicaragüense pero cuando queremos volver a un equilibrio y a sentirnos mejor, a sentirnos con más vitalidad, a sentirnos mucho más sanos de la parte digestiva y además poder compensar ciertos desórdenes metabólicos que se pudieron haber presentado, limitar el consumo de lácteos es fundamental. Si ustedes siguen todos estos patrones de forma ordenada y tratan de volver de nuevo a la forma usual de comer pero siempre tratando de hacerlo mejor para estar más saludables, todo este cambio de limpieza que estamos haciendo puede ser un excelente propulsor para tener un año donde la alimentación sana sea la decisión y sea parte de un estilo de vida sana que queremos vivir en este 2018. Yo espero que estas recomendaciones las puedan disfrutar todos en casa y las puedan implementar una a una con el objetivo de sentirse mejor y de comenzarse a dar regalos interesantes desde el primer mes del año en donde ustedes van a estar preparados para tener una vida más sano y van a comenzar desde muy temprano a ahorrar en esa calidad de vida que desean tener más adelante. Los espero en el próximo programa, no se lo pierdan porque también igual manera vamos a compartir información importante.